chicos son las 4 y 16 y faltan nada más 50 suscriptores para llegar a los 100.000 ignorar mi cara de dormido porque literalmente es una gran mierda chicos estamos a punto a punto a punto a punto de llegar a los 100.000 nuestro gran sueño 9 suscriptores 6 que llegan al momento no me lo creo 4 3 personas chicos 3 personas 2 2 personas solamente 2 personas que le dan a suscribirse por favor let's go muchísimas 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 gracias tío de verdad y lo mejor de todo es que no paramos cada segundo vamos subiendo más y más y más y más 7.014 y bueno chicos simplemente daros las gracias por estos 100.000 suscriptores ahí está 100.014 suscriptores muchísimas muchísimas gracias sin vosotros esto no sería pues c**** 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 мы с мамой поздравляем тебя со 100 тысячами подписчиков c**** ну ты знаешь что я сейчас снимаю это 100 тысяч ну подождись сделай паузу а да чё мы тебя поздравляем со 100 тысячами подписчиками и даем тебе небольшой подарок на Gracias, ¿qué es lo que te hace? ¿Para que te hagas más bien? ¿Para que te hagas más videos con tu? ¿No? Pero ¿es que tú sabes que todo mucho dinero? ¿Qué diferencia? No sé si lo que te hace. ¿Has visto mucho? No sé si lo que te hace. ¿Qué te hace? Lo que a tu. ¿Qué es esto? ¿Puedo saber que eso es 500€? ¿Cuánto? Gracias Chicos Una Gopro Hero7 ¿A qué hay ahí? ¿A qué hay hay? ¡Claro! ¡Claro! Una tarjeta de memoria externa 128 gigas Bueno, para que se pudiera en esta cámara записar muchos vídeos Gracias ¡Ojo! No es tan mal, ¿eh? La cámara está guapa Chicos, pues esto sería la cámara Y si os habéis dado cuenta, aquí Atrás tenemos unas cajas Estas cajitas traen cosas muy chulas Para la cámara ¡Ojo! Vale, vale, chicos Esto es como una cámara Con un lente llamado Ojo de pez, ahí está, este lente lo que hace Es como curvar las cosas Chicos, nos queda una paja Por despaquetar y vamos a ver lo que hay Vale, esto es un mini trípode Para la cámara, después de estar media hora Configurándolo todo para esta cámara Vamos a salir a la calle A hacer unos planos Epiquísimos Ahora cualquier persona jugaría una partida tan normal Pero no Nosotros lo vamos a hacer muy especialmente Voy a poner la GoPro aquí Para que grabe el forniter Y cada vez que matemos a alguien Voy a poner un poquito de fragmentos Sacados de esta cámara Pero antes de todo, chicos Mirad esto, tío Es que mirad esto, tío Es que soy Soy una tremenda mierda para los setups Ni cosas en la pared Ni nada en el fondo Tremenda mierda Chicos, pero antes de seguir No olvidéis utilizar mi código XRTMSX Os quiero a todos los que lo usáis No, tío Es que me va a matar este tío Ya, toma por culo No juego más Vamos, perro Vamos, perro A la mafia A tomar por culo Madre mía, tío Este tío Este tío iba súper equipado Y lo ha matado Soy una bestia en este juego Nos metemos estas vendas Y en la máquina expendedora esa Que ya la han cogido los ratillas Había un sorbete Pero como la han cogido Pues no me la puedo echar Pero no pasa nada, chicos Diréis Harta, ¿por qué entras a esta casa? Ya veréis ahora Lo que hay en esta casa Pues porque hay un nuevo búnker Y diréis Este búnker seguro que es una mierda ¿Una mierda? Yo solo digo que vais a flipar Yo solo digo que vais a flipar Del loot que hay aquí Vaya mierda de loot Ah, mira Pero aquí hay un cofre Ojo, el cofre Por favor, dame Ahí está, botiquín Me parece correcto Ah, pues muchas gracias ¿Dónde vas, tío? Eh, es que esto es una mierda de juego, tío Está la puta polla de este juego Te lo juro Ah, está la polla de este juego Estoy en otra partida Y como veis He caído Vamos De lujo Ah, gracias, Fornite Un escudo Vaya mierda, tío Dame algo bueno, cofre Madre mía Un barret Por nada mal Mira, como no me encuentro en esta partida Una escopeta corredera azul O una spas Es que le meto tal puñetazo a la silla Que muere Bueno, bueno Su fusil Que no está nada mal Que con los fusiles soy buenísimo Pero me faltaría una puta escopeta Sí, con D4, tío No me lo creo No me lo creo Tranquila Que aquí no me matan Ahí está A tomar por culo A tomar por culo Muchísimas gracias por existir aquí Pero te vas para el lobby Por favor En esta casa Tiene que haber curaciones 100% Porque si no Por favor, reto Abre los ojos Bien, bien Unas vendas Que son una mierda Pero aunque sea Es algo Por favor Cofre Te lo ruego Gracias a Dios, tío Gracias a Dios Por este sorbete, tío Te quiero I love you Ay, es verdad, tío Ay, esta headshot La hemos reventado Eh, chavales Chavales Eh, voy a Voy a palmarla Vale, la voy a palmar Es que, tío Es que por hacer el gilipo Tío, es que eres gilipo Tío, te lo juro Eres gilipo Sí, mis golpes Son la hostia Iba a acabar el vídeo Por aquí Pero Me acaba de llegar Otro puto paquete A ver lo que confiere Lol Lol Un maletín ¿Qué pasa? Que ojalá aquí haya Un millón de dólares No, como en todas las películas Madre Chavales Mirad Lo que tiene Son 59 soportes Para lo GoPro Hay un foco Después Hay un montonazo De cosas De estas raras Para los trípodes Hay hasta Un millón y medio De piezas Para ponerlo En cualquier lado ¿Quieres ponértelo Por ahí Por la cabeza O en el culo? Pues te lo pones Sin problemas Hay para la cintura Para la cabeza Vamos Hay hasta para los pies Si quieres ponerte los pies Vamos De puta Así vas andando Por ahí Y lo grabas todo Es que tío Es que Es que no paro Es que no paro Mira Es que Mira Aquí hay hasta un cargador Para la pistolita de agua ¿Sabes? Ahí pones agua Me han enviado hasta un palo Para pegarle a alguien así En la cabeza Y matarlo A un tiro de 200 de escopeta A tomar por culo el maletín Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya encantado El regalo de mi padre No olvidéis chicos Suscribiros con la campanita Subir y partando la campanita Usar el código Xarta Si quisiera hacer de fortnite Darle like Yo he sido harta Espero que os haya encantado Adiós Matadlo al fío así Bo přip Baby Boop 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal